vale de campo ha sido tiempo ha dicho yo ya borré wildry muchos otros me ahorro tiempo y nervios claro entiendo me entiendo que por la frustración pueda pasar momentos de decir tío paso me rindo no bro no rindáis tío intentar tomarlo de otra forma aquí ya no vamos a empezar a un aram vamos a jugar un aram chavales jugamos un aram vaya fiesta no rindáis tío si necesitáis tomados unos días de descanso intentar en los días en los que no juguéis veros vídeos intentar analizar vuestros errores ver vuestras repeticiones ver que podéis mejorar que podéis cambiar pero no rindáis tío es la gracia la gracia es que cueste tío creo que son la gracia de todo si no costara sería aburrido no además siempre tienes retos no dice no bueno vale pero y si consigo subir a challenger que pues entonces intenta buscar un buen equipo competir y ganar el torneo de tu puta región sabes lo que te digo y luego vete a un puto mundial y gánalo bro si es que siempre tienes incentivos y motivaciones pero para el resto de personas normales como yo como muchos de vosotros pues oye nos ponemos retos de rango estoy en oro pues venga mi reto es platino estoy en esmeralda pues venga por diamante o yo que tiene amante pues venga vamos a por maestro me están partiendo la cara un poquito dios en adc no me convence es que si para menos no no sube sal más tío a ver en el agua en el agua van esquinas más chidas en las temporales bueno bueno perdona la que va a venir de temo está tremenda la que va a venir de temo bueno no se si es la del pase te refieres al pase poco a poco ya irán viniendo skins guapas si y las que se van a venir de el evento que habéis visto la de misfortune la de shibana qué puta pasada de skins bro la de draven está guapísima también pasa que yo draven no a poco poco pero hay algunas skins tío que están increíbles no no te creo amigo no te creo tío en el último momento me mató y que te tienes que conseguir tus retos al pasar de puta madre muchas gracias robin tío aquí andamos y los motivos un motivos bueno que si no es que me voy a cortar el pelo tío ya pues cogió cariño y un año dejándome lo crecer cogió cariño panteón no se está teniendo en cuenta siempre yo creo que es de los junglas más fuertes ahora mismo en un meta donde están imponiéndose junglas de early creo que panteón es una muy buena opción la escena es tremendo mojón tío es que no hace nada no aporta nada gusta más maxiarme la cárcel bueno eso ya cada uno vendrías a madrid a finales de año de la gamer y de tío tengo ganas de conocerte pues a lo mejor sí a lo mejor sí voy tío aún no te lo puedo confirmar siempre estoy seguro pero a lo mejor sí que voy de todas formas lo avisaré si voy lo avisaré por si queréis que nos veamos madre a lo mejor sí a lo mejor sí No, pillo que estábamos por ahí ¿Eres de los que seguían por las tier lists? ¿O cada campeón tiene potencia si manejas bien? Más allá de que estén en una meta A ver, creo que... No, yo no me manejo por las tier lists Yo me hago mis propias tier lists Obviamente Obviamente veo Las tier lists que hace otra gente Y en muchas ocasiones comparto lo que dicen Pero en otras no No te creo, tío Como de nadie aquí, bro Y luego, obvio Cada campeón tiene potencial si lo manejas bien Hostia, anda una cárcel, tío Madre mía ¿Dónde van? ¿Por qué se pegan? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen, tío? No entiendo nada, bro Se pegan, tío Que están haciendo ahora ¡A la batalla con corazones de estanducientes! ¡Atacada el dragón! Si puedes sonreír, puedes ser la luz ¡A la batalla con corazones de estanducientes! ¡A la batalla con corazones de estanducientes! No entiendo nada Ese Nasus parece... Parece que es más fuerte que el Nasus No lo entiendo Bueno pues ya estaría el primer game Ah, es que irse a support chicos Es que irse a support tío Es que irse a support tío Este super es full dependencia al equipo bro Es la putada Le he partido las nalgas Y tanto Escena de este no vale Sin más, no hay mucho más A un buen agustí de Vanity Ah, bueno agustí de Pantheon Estoy seguro que he hecho más daño que tú No sé con quién está hablando Tenía prisa por llegar al río Pues ya ves No sé con quién está hablando No sé con quién está hablando No sé con quién está hablando Es que tampoco estuvo tanto tiempo Tampoco estuvo tanto tiempo solo O sea, a partir de aquí va bastante desde el primer Drake No sé, tío O sea, de repente llegó un Nasus mamadísimo En un minuto muy temprano de partida ¿Qué hace este señor? Bueno Vamos a la siguiente Y aquí todavía queda Queda la tela por cortada Madre mía, lo que vamos a sufrir Lo que vamos a sufrir Es caro para mirar a Nasus No, pero es lo que digo, chicos Ya llegó en el primer dragón bastante gordo Pero vaya, es que al final Es lo que te digo En las primeras teamfights que hubieron de la partida Senna no pegaba nada Cualquier otra DC hubiera pegado mucho más No sé, nadie fue el late Pero es que fascina desde los primeros minutos de partida Bueno Bueno, a ver si te lo voy a los rivales Porque esta partida en condiciones normales está perdidísima Bueno, vamos a ver si No, vamos a ver si Hay que hacerse nada Hija de una hiena ¿Podéis matarla por favor? Ya no podemos ver No hay que darle y nos para el varón No, fue una pantheon divino, ¿no? Panteo que hacía, limpiando medio No hay que darle y nos para el varón No hay que darle y nos para el varón No hay que darle y nos para el varón Madre mía lo que pega Las trampas del Jinx, tío El dragón anciano ha aparecido Robando un Azor muerto El rabón Azor está todo muerto, tío Soy un puto loco Vamos ahí, hostia Let's go Perdón, perdón por el grito, chicos ¿Cómo lo robé? Con la tercera habilidad La dejé ahí, en el Azor así Y con el tiempo, pues la skill explota Y me robé el Azor Típicos locos Si me habéis visto un robo de Azor más épico que ese Nexo, nexo, vamos Ya, let's go Vamos Que locura Que locura, bro